El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, consideró que algunos acuerdos incumplidos fueron los que desataron los roces entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Sin embargo, descartó una posible ruptura. Se va a encauzar las cosas, hombre. Yo creo que hubo, digamos, que lo que se acordó no se materializó y eso genera tensiones naturales. Se corrige y hace un solucionado. Siempre es momento de unidad, mayor riesgo que tenemos siempre es de la división. Y la oposición se relama en los bigotes, pero no va a pasar. Nos vamos a dividir. ¡Gracias!